Por las respuestas que presenten, pero hemos visto que en los últimos tiempos terminamos diciendo que no han hecho un espíritu, quedando totalmente inciertas las respuestas y respuestas que no hemos vuelto a recibir de ninguna de estas personas que están, tres grupos de un secretario, las que apunte y miremos cómo en realidad las respuestas de las personas que necesitan, ¿quién es el consejo a cada uno de los concejales? Porque no tienen pues sentido en estas personas para que no nos den las respuestas concretas de lo que nosotros queremos. La verdad es que se siente la atención y recomendable, no sé, no tengo oportunidad como para decirlo, pero los concejales que seamos concretos con las preguntas, no le quitamos, le quitamos unas preguntas para que así el citado tenga el tiempo suficiente de la respuesta y lo doy aquí en el consejo, que creo que es, pues, el lugar donde debe quedar el espíritu de capital de la respuesta.